¡Suscríbete! Solo queda el eco de mi deseo Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Ya tengo que esperarte si te olvidas más Me queda el colgado de ese sentimiento Por amarte así Esta es mi fortuna, esta es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así No paso de tu boca y sin poder besarla Está cerca de tu piel y sin poder tocarla Habiendo deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Será, será como tú quieras pero así será Ya tengo que esperarte si te olvidas más Me queda el colgado de ese sentimiento Por amarte así No paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Habiendo deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte ¡Eso! Fuerte el aplauso para Karen Hurtado y Omar Arce ¡Fuerte!